Nadie sabe lo que tiene el fondo de la olla más que la cuchara que lo mueve. Y como estamos pegados al 24-7 de Telemundo.com, no nos hemos perdido detalle este fin de semana de La Casa de los Famosos. Por su parte, aunque Anaí usó su condición de líder para salvar de la eliminación a Cristian de la Campa, con quien estaba sosteniendo un apasionado romance, al día siguiente discutieron y el actor rompió con ella. Es que no me estás escuchando, no estás respetando mi decisión. Y como un clavo saca a otro, Anaí fue a consolarse con Pablo Montero, lo que dejó escandalizado al resto de los habitantes que no lo vieron con buenos ojos. Y ella agarró y empezó a hacerles así a Pablo. Luego las chicas se la acaban y por su manera de actuar creen que a Anaí también le gustan las chicas. Sí me sabroso, está chido. Cristian por su parte prefirió dormir solito en la sala, por ahora. Por su parte, Kimberly y Romano han estado protagonizando escenas que le han dado la vuelta al mundo, luego de que éste le diera un beso en el baño. Pero en la noche del sábado, el actor se quedó a dormir en la misma cama con Alicia Machado. Y el despertar a Alicia aprovechó para darle cátedra con respecto a la manera en la que se está llevando con la esposa de Edwin Luna. Por su parte, Kim se levantó muy confundida el domingo y le dijo a Tefi que ya se andaba preocupando por su familia y que al salir quería que todo estuviera bien. No quiero ni p***s afuera con mi familia, ni quiero que esta señora le ande diciendo a todos que c***o. Si a ella le gusta, pues que ellos dos hagan conexión, pero conmigo no. Claro, creo que ya no te metan a ti. Que no me metan. Tanta tensión provoca que ambos se peleen en la cocina. Son más de uno, dos. No. ¿Y luego? No. Y así traerá la conciencia a Roberto, pues terminó la noche del domingo en llanto, porque ya se asustó y cree que algo está sucediendo afuera. ¿Y cómo no? Porque la realidad está afuera, ¿sabes? ¿Y qué haces, sugería? ¿No te puedes meter con la realidad? Mientras tanto, las confesiones siguen estando a la orden del día. Tefi y Kim acorralan a verlo en la cocina para preguntarle cómo besa a Rafa Maya. Pues, fíjate todo el día. Tefi le confesó a los chicos que sufrió un aborto a los 23 años. Cuando lo perdí, para mí fue como, ¿por qué, güey? O sea, yo estoy sana, soy joven, todo. Y aunque Alicia aún sigue sin saber que Gaby votó para eliminarla a ella de la casa, igual discutió fuertemente con su amiga del alma en plena cocina. También está en tu mente. Porque yo no... Es que no ha... Tú tienes tu punto y yo tengo el mío, mami. No te pierdas la casa de los famosos. Hoy, cuando se revelará el primer eliminado de la competencia. ¿Quién será? Tefi Valenzuela o Daniel, el influencer. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. No te olvides de suscribirte a nuestro canal.